Champagne, fútbol y rumba Y el reggaeton retumba La fiesta no para y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy cien Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy cien Que viva la fiesta, que la vida es una De aquí no nos vamos, que siga la rumba Bebiendo en el C, William en el Jacky No me pelees baby, que hoy estoy feliz Y empezamos en la playa y nos vamos pa' mi cama Mueve el culo como bailan en Brasil Baby solo dámela señal, porque el alcohol a mí me tiene un poco mal Yo te hago el diente y me compongo Pa' que me invitan si saben cómo me pongo Baby pa' arriba, pa' bajo y pa' el centro Todo el mundo estamos borracho y pa' adentro Pasarla viendo es un delito Trae la familia y trae hasta el perrito Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy cien Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy cien Que viva la fiesta Que la vida es una De aquí no nos vamos Que siga la rumba Mis amigos que son mala influencia Repórtense que hoy es sábado Cerveza fría, pase alegría Y me voy viral y hago un escándalo Mami que tiene de malo Que yo me esté emborrachando Si tú me conociste en la rumba Que es lo que te está incomodando Champán y fútbol y rumba Y el reggaetón retumba La fiesta no para y gastamos la funda La vida es una y no hay una segunda Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy cien Vamos a bailar, tú y yo mujer El party prender, pasarla bien Hoy vamos a rumbear, hoy vamos a beber Y del uno al diez, yo te doy cien Que viva la fiesta Que la vida es una De aquí no nos vamos Que siga la rumba Regalate la muerte, baby Regalate la muerte, baby Enrique Iglesia Yeah, yeah, yeah Uh, 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 uh A no, eh All be on the drum, baby All be on the drums Eh, uh, 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 uh